Un día más en aquí no hay quien viva, un día menos La casa terminada, madre mía, hemos cogido la casita esta Bueno chicos Hay un enderman Bueno chicos, recordad que tenéis el segundo capítulo en el canal de Agapito Que fue una real pasada, encontramos esta pedazo de aldea Así que no os lo perdáis, si queréis ver todo el aldea y eso, ven eso por el canal de Agapito Aquí, aquí, aquí no hay quien viva Aquí no, aquí no Pues ya está, pues entonces ya hemos terminado esto perfectamente Eh, ¿qué ha sido? ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Agapito, Agapito Mi vida, mi vida, mi vida, que me voy, hasta luego Agapito, ¿qué ha sido? Ay, mi vida entera Agapito ¿Qué ha pasado? La he liado parda ¿Cómo que la he liado parda? Que la he liado parda ¿Qué ha pasado? Mejor no mire No mire, claro que no voy a minar, pero ¿qué ha pasado Agapito? No, que no mire ¿Dónde? A ver, a ver, explícamelo Tranquilo, 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 ¿qué ha pasado? Estaba yo ahí, picando Ya sabes, como siempre ¿Pero por qué estabas picando? Si estaba yo construyendo la casa solo Espera un momento ¿Cómo que tú? Pero bueno, si esto todo lo he construido yo ¿Pero qué dices? Que no, dentro plaza Pero eso no tiene nada que ver, solo me había costado un ratito Bueno, a ver, ¿qué ha pasado? Ven Ay, Dios mío, es que Siempre ya te va No me voy a enfadar, Agapito Pasa lo que haya pasado, no me voy a enfadar ¿Pero cómo me voy a enfadar contigo? Porque tú y yo somos amigos, ¿a que sí? Bueno, somos compañeros de viaje Ya que Timba se murió ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡No, Agapito, no te mueras! ¡No te mueras! ¡Yo te salvo! Oye, Agapito Ya van dos veces que te salgo de un asquero en la serie Llevamos tres capítulos Esto no puede ser, ¿eh? Pobrecito, Rios Tiene una flecha en la espalda Luego te cuero, mira, ven Tú tienes una en la hombra Así que no pasa nada A ver, Agapito Mi pregunta es ¿Por qué estabas aquí? Ya me estoy empezando a enfadar ¿A qué por qué estabas mirando? O sea, me podría... Estamos hablando de que Según cada paso que vas dando Te vas cabreando un poco más, ¿no? Eh... sí Pues no mires a la izquierda ¡Es que estás tonto! ¡Ay! ¡Que estoy muy poca vida, por favor! ¿Pero qué has hecho? Llegar la parra, ya te lo he dicho ¿Pero cómo has hecho todo esto? Es que soy explosivo total Por nada, que... Estaba picando Y me he visto un tesoro Y una cosa llevada a la otra Y todo hecho cabrón En menos de cinco segundos Pero cómo vas a... Pero cómo has hecho todo eso, Agapito Te va la cabeza Es que sí, os interesa Mira, pero ese es el susto que me pago yo Así que no me eches la bronca Eh... Agapito, mira lo que hay allí Vuela, pollo No, no vuelo Yo no vuelo Mira lo que hay allí ¡Es un spawn! Ay, yo veía piedra Me hacía mucha ilusión No es piedra Es un spawn, Agapito Es un spawn, un riusito Vamos a bajar Vamos a bajar Pues tú primero A ver, haz water drop ¡No! ¡Que no tengo agua! Venga, va, voy a ir bajando, eh Voy a ir bajando, Agapito No te quedes atrás No veo nada con los shaders ¿A dónde voy? A ver... ¡Uy! Esto parece tu vídeo de ayer Que no veo Que no veo, que no veo A ver, ven aquí, Agapito, baja No veo ¿A dónde voy? Que me ayudes a bajar O sea, que vengas conmigo ya pesado Creo que no veo nada Tú sigue el camino que estoy haciendo ¡No! ¿Que dónde está? No, no, me muero Me muero Agapito, por favor Que estoy encerrado aquí Con esta foto de zombies ¡Ay! ¡Ostras, Pedrín! Que voy al rescate ¡Cárgatelo a tú, Agapito! ¡Mira dónde estoy! ¡Rius me necesita! ¡Al chupé! ¡Poner el calvo! ¡No! ¡Ah, no, Agapito! ¡A por el alquero! ¡A por el alquero! ¡No! ¡Otro! ¡Otro! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Que me muero vivo! ¡Que me muero! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ele he matado! ¡Ahhh! ¡Mato Trepper! ¡Ay! ¡El otro! ¡No! ¡Que me muero! ¡Se me roto la espada! ¡Se me roto la espada! ¡Ay! ¡Muere! ¡Vale! ¡Eh! ¡Está bien! ¡Muérate esto! ¡Mira este gimnasio! ¡Ya! ¡Ilumina! ¡Ilumina! ¡Holo! ¡Ilumina! ¡Holo! ¡Mira el spawn! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hay cofres! ¡Hay cofres! ¡Anda! ¡Hay heno! ¡Oh! ¡Y un casco de hierro! ¡De diamante! ¡Pero que marro! ¡Un casco de diamante! ¡Yo también quiero! ¡Yo me quiero! ¡Vale! ¡Lo que hay aquí dentro te lo quedas tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un moco! ¡Muere! 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 ¿Qué es esto? ¿Un tóten de la inmortalidad? ¡Para mí! ¿Pero qué dices? No sé para qué es, pero seguro que de juguete me sirve. ¡Piun piun piun! ¡Piun piun! ¡Es una máscara parece, no? ¿No me la puedo poner? ¿No? Bueno, eh... Agapito, ¿qué te parece si subimos por arriba? Que aquí no estamos muy seguros. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Agapito, sube! ¡Vámonos, vámonos! ¡Para arriba! ¡Ah! ¡Que es más para arriba! ¡Ostras, Pedrín! ¿Pero dónde hemos venido, tío? ¡Anda, mira, un Enderman! Voy a mirar directamente a eso. ¡No! ¡Agapito! ¡Que no! ¡Ven, Agapito, ven! ¡Ya estoy terminado! Voy a hacer las cartitas aquí, ven. ¡Venga, que creo que va a venir! ¡Que no! ¡Que te va a matar! ¡Vamos, venga! ¡Arriba, arriba! ¡Gip hop! ¡Así! ¡Gip hop! ¡No! ¡¿Qué has hecho?! ¡¿Qué has hecho?! ¡Corre! 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 ¡Que te mata! ¡Que te mata! ¡Corre! ¡Corre a la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Ay, Dios mío! ¡A la casa! ¡Corre! ¡Es de noche! ¡Es de noche! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Corre a la casa! ¡A la casa! ¡Claro! Eh, pero tú no te das cuenta de lo que has hecho. Vale, a ver, a ver. Voy a comer que me he quitado un montón de comida. Me he quitado un montón de muslitos. ¡Agapito! Agapito, no hagas estas cosas, tío. ¡Que madre mía! A ver el juguete. ¡Mira! Oye, pues está muy chulo. ¡Es todo un juguetón! Oye, bueno, pues ya está, porque te lo quedas tú si quieres, ¿vale? Sí, todo para mí. Todo para mí. Ya está. Oye, Agapito. ¿Qué? Y quiero volver a ir allí otra vez. ¿Qué haces? Un helillo de baba. Vale. ¿Te acuerdas que teníamos que buscar un gato, no? Eso lo haremos en el siguiente capítulo. Que nos diga la gente en los comentarios cómo le podemos llamar al gatito, ¿vale? Para cuando lo tengamos. Habrá que buscarlo. Vamos a ir para allá, porque a lo mejor allí hay diamantes o hay más cosas, ¿vale? Bueno, pero antes de nada, vamos a dormir. Vamos a dormir. Sí, mejor que viene Antonio aquí con las rebajas. Corre, corre, corre. Entra, 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 entra. A dormir. Buenos días. ¡Ay! Buenas tardes. ¿Cómo que buenas tardes? ¿Pero qué hora es? Hasta luego. ¿Dónde vas? Capito. ¡A tu rol! Pero va, va, vámonos. Venga, va, va. Que te sigo. Venga, hay que... ¡Cuidado! ¡Mata al arquero! ¡Mata al arquero! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Uh! Es por aquí, es por aquí. A ver. Ahí está el... ¿Listo? Sí, al final... Al final, al... ¡Au, mira cuánto de... Cuánto metal! Hay metal, ¿verdad? Hay un montón de metal, hay carbón. Un montón de metal. ¿Y cómo, cómo, por ahí? ¡No, Agapito! ¡No! ¡No! ¡Agapito! ¡Agapito, no! ¡Agapito, no! ¡Agapito, no, por favor! Pero que ahora me he quedado solo en... Me he quedado solo en la serie ahora. ¿Por qué me he quedado solo en la serie? ¡Agapito! ¡Agapito! Mira, tío, son trozos de piedra. ¿Pero cómo que no te has matado? Pues no sé, pero me ha desopensado el totem de la mano. ¿Qué? Agapito, que era... ¡Era un totem para revivir! Ah, pues mira el que vino utilizado. Me viene al pelo. ¿Qué? Tío, pero ¿cómo lo malgastas así? Que suena para algo importante. He experimentado la sensación de volar. Es una sensación única y repedible. ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, y... ¿Sabes la sensación que vas a ver ahora cuando subas? ¿Cuál? La sensación de morir de verdad, porque te voy a matar. No pienso subir entonces. Me quedo aquí. ¡Sube, vamos! Esta dungeon es mi casa. Agapito, Agapito. Venga, vamos a empezar a minar ya. Dame un pico, por favor. Que el mío está roto. ¡Oh! ¡Ostras, Paco! ¡Ese mío está roto! ¡Oh! ¡Escucho! ¿Qué es eso? ¡Escucho! 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 Madre mía, qué susto. Dame el pico. Gracias. Venga, voy a hacer un pa' abajo, ¿vale? Vale, ten cuidado. Sigue picando, sigue picando, sigue picando, 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 picando. Que no se te olvide merendar. Sigue picando, sigue picando. Mira que va. ¡Que va, Rius! Voy, vamos. Sigue picando, sigue picando, sigue picando, 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 picando. Joder, macho, cuántas cosas aquí. Ah, que... ¿Por qué me tiras a... ¡No, no, no, no! No me tiras a arena, que me muero. Sigue picando, sigue picando, sigue picando, picando, picando. Vale, vamos a picar, vamos a picar. Agapito, encontró redstone. ¡Qué bien! ¡Ja! La redstone es para hacer cableados y hacer cosas automáticas. ¡Oh! ¡Me encanta el automático! Así no tendrás que volver a abrir puertas en tu vida. ¡Uh! ¡Genial! ¿Y sabes una cosa? Y la caca también me la asesora. ¿Sabes? No, la caca no. ¿Sabes que hay una leyenda que dice que cuando hay redstone hay diamantito? Y donde hay diamantito hay felicidad. Exactamente. Así que vamos a tirar para adelante. Voy a tirar para adelante. ¡Oh! ¡Agapito! ¿Qué? ¡Diamante! ¡Ah! ¡No! Creo que era, caca. ¡Ah! ¡Suscríbete!